hoy preparamos bacalao acedo pipo esta es una receta tradicional portuguesa se hace al horno y consiste en capas de bacalao cocido en leche cebolla puré de patatas y mayonesa y estos son todos los ingredientes exactos para unas seis raciones tenedlos todos preparados antes de comenzar así siempre será más fácil en una olla grande coceremos 2 kilos de patatas con abundante agua que las cubra y echaremos sal al gusto y las ponemos al fuego ahora en otra olla añadimos un litro de leche e incorporamos los tres lomos de bacalao enteros y también lo llevamos al fuego medio las patatas las dejaremos cocinar unos 35 minutos hasta que estén muy blanditas mientras tanto picaremos la cebolla no hace falta que sea demasiado pequeña haremos una picada mediana tal y como se ve aquí dejaremos hervir la leche con el bacalao unos 10 minutos aproximadamente pero a fuego medio bajo y seguimos con el siguiente paso picaremos cinco dientes de ajo bien finitos tal cual se ve aquí y reservaremos tanto la cebolla como el ajo pasado el tiempo de cocción retiramos los lomos de bacalao y lo retiramos a un plato para que se templen o se enfríen ahora vamos a colar la leche para usarla después en el puré de patatas así de esta manera retiraremos cualquier resto de espinas o piel y mientras se acaban de cocinar las patatas echaremos 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra e incorporamos la cebolla que teníamos reservada la pocharemos unos 10 minutos aproximadamente hasta conseguir dorarla un poquito y ahora que el bacalao ya está templado y podemos manipularlo sin que nos queme iremos sacando las lasquitas vamos a desmigar lo romperemos en trozos pequeños como veis aquí teniendo mucho cuidado con las espinas y retiraremos también la piel y no nos olvidemos de remover la cebolla de vez en cuando y cuando esté en su punto podremos incorporar los ajos que teníamos reservados bien picaditos y también dos hojas de laurel removemos bien y dejaremos sofreír unos 5 minutos aproximadamente y mientras tanto acabamos de desmigar el bacalao este es un bacalao de calidad un bacalao que está salado y que dejamos en remojo unas 48 horas y será ahora cuando lo incorporemos a la sartén vamos a integrar todo muy bien con cuidado para no romper mucho los trocitos de bacalao vamos a espolvorear con pimienta negra al gusto y después de remover un poquito retiramos del fuego vamos a escurrir todo el agua a las patatas así ya veis que quedan súper tiernas como veis con un simple tenedor se puede machacar y hacer ya el puré añadimos ahora la mantequilla removemos un poquito y acabamos con ayuda de un cucharón mezclando todo le vamos a añadir pimienta negra al gusto y también vamos a espolvorear con un poquito de nuez moscada es ahora cuando iremos añadiendo la leche que teníamos reservada de la cocción del bacalao iremos echando cucharones las echaremos al puré hasta conseguir la consistencia deseada iremos removiendo y vamos añadiendo un poquito más y si os gusta un puré mucho más fino podéis pasarlo con la batidora de mano o con un robot de cocina ahora vamos a probar de sal todavía está muy caliente el puré y si hace falta echarimos un poquito más de sal al gusto y removemos para integrar ahora en una bandeja de horno iremos poniendo la primera capa de puré de patata vamos haciéndole la camita al bacalao con la cebolla echamos ahora todo el bacalao que teníamos reservado con la cebolla lo echamos todo encima de la primera capa de puré repartiéndolo bien esta es una cantidad para unas seis raciones aproximadamente ahora echaremos otra capa de puré de patata aplanándolo bien y ahora después de aplanarlo bien echaremos una capa de mayonesa yo he puesto una capa fina de mayonesa pero eso va al gusto también hay gente, hay cocineros que ponen la mayonesa antes de la última capa de patata justo encima del bacalao y como decoración pondremos unas aceitunas negras, unas olivas y se suele servir también con unas tiras de pimiento rojo asado meteremos al horno precalentado solo para dorar por encima he usado el gratinador y en dos minutos estaba dorado emplatamos ahora y podemos apreciar las capas de puré de patatas y el bacalao una mezcla deliciosa queda muy jugoso el aceite de oliva y el bacalao casan muy bien y ahora te invito a suscribirte a mi canal que además es gratuito y recibirás cada semana más recetas como esta un abrazo y ahora puedes pinchar en estos enlaces que te dejo de otras de mis recetas ¡Gracias! ¡Gracias!